quieres convertirte en ciudadano de la federación alístate a la infantería móvil quieres saber más pues ves este vídeo hostios muy buenas a todos hoy martes 15 de noviembre slithering va a sacar una gran actualización de contenido para stars y tropes terran coman en donde se va a dar una serie de nuevos escenarios y un nuevo sistema de tabla de puntuación en qué consiste pues lo vamos a ver ahora mismo en primer lugar vamos a tener tres escenarios como digo nuevos en donde en estos dos últimos de aquí vamos a entrenar un nuevo sistema de puntuación vamos a empezar por el primero que es un modo introductorio vale y aquí en lo que vamos a tener es una nueva unidad es una unidad química que se llama se llaman los tropez químicos y esta unidad está actualmente sólo disponible en estos escenarios más adelante se pondrán en la nueva campaña que va a salir en con el nuevo dlc pero por el momento solamente los podemos jugar en estos escenarios se trata de un pelotón de soldados expertos que utilizan armas en bioquímicas todo cachondas para con eficacia en matar a cualquier insecto nada que chondo que se ponga por delante al estilo flip flip al estilo matamoscas pues ahí está tenemos también como no verá un ajuste de prioridad de objetivo que se llama tps que en qué consiste en que podemos priorizar el disparo de a tipo de enemigo específico en lugar de apuntar al objetivo más cercano se le puede decir por ejemplo a un francotirador que dispare automáticamente apunte a los escupe bicho en vez de a otra unidad que sea menos relevante esto va a dar lugar a que tenga que micro gestionar menos porque ya no tienes tú que estar dándole exactamente al bicho en cuestión sino que le configuras un tipo de y así puedes hacer pelotón especializado a que disparen a determinados no he visto eso todavía no sé si hay que hacerlo en en configuración o en la misma unidad vendrá eso más adelante si eso lo podemos ver a ver tenemos en cuanto a las misiones tenemos en la chemical reacción viene en inglés porque es un acceso anticipado que tengo pero después viene totalmente tratado traducido tenemos el propelente como se llamaría esto propelente letal y los otros serían los gases expansivos o algo así no gases en expansión bueno chemical reacción pues aquí como digo vamos a utilizar por primera vez en las unidades de de cómo se llaman esta gente los tropez químicos y lo he estado probando un poco y es bastante cañero esa unidad vale además aquí hay que jugar con mucho cuidado hay que ir tomando posiciones porque este esta variante de juego estos escenarios vienen en modo horda que significa eso que los enemigos no paran de salir hasta que no termine ese el objetivo en concreto normalmente tienes que ir limpiando salas pero mientras que la limpia o no el enemigo sale 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 y no termina entonces te puedes encontrar en un momento que te quedes como bloqueado en donde con tus tropas lo mantenga vale por ejemplo aquí se ve pero no puedes pasar de ahí porque necesita reposicionar tus tropas de tal manera que puedas avanzar si no te quedas como en un bucle en donde ellos van a salir continuamente en un bucle infinito horda 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 y tú si te quedas ahí los pueden mantener pero tampoco avanzas entonces tienes que buscar el equilibrio con las unidades que tiene para ir y ganando posiciones poco a poco y ir apoyándote y un leve descuido pues te puede puede significar que te vayas al carajo van con todo es bastante bien una vez le pillas el truquillo por lo menos la primera misión no está mal la siguiente ya es mucho más complicada vale el nuevo sistema de puntuación se desarrolla en la primera en el primer escenario no en el segundo y en el tercero se desarrolla y eso es un poco diferente sería de la siguiente manera matando insectos vale te van a otorgar unos puntos y esos puntos se pueden usar para pedir nuevas unidades para abrir puertas para abrir en nuevas áreas o para aumentar tu apoyo de guerra vale así que depende todos los enemigos que mates podrás ir gastando esos puntos tienes que tener cuidado porque por ejemplo solicitar una nueva unidad vale 30 puntos entonces tienes que ir viendo a veces si te interesa abrir una puerta o solicitar aquí unidades o reforzar te tienes que ir viendo conforme vayas cogiendo esos puntos de que va por eso en la primera el primer escenario no va a ser así pero los otros ya hay que jugar con ese nuevo sistema de puntos vale así que mucho cuidadito con esto y nada más vamos a te voy a relatar un poquillo de que va a cada escenario y vamos a echar hoy este escenario chemical reacción a modo de introducción y si bueno si este vídeo tiene acogida y os interesa pues podrías hacer un vídeo de letal y de expanding bueno un vídeo no sé estos y son bastante largo este yo creo que en uno si está hecho vamos a ver el primero estamos hablando de reacción química aquí se trata de que los especímenes de prueba aránido se han escapado de un laboratorio químico y se vuelven locos por toda esta acción típico no es matan a todos los funcionarios matan a todos los científicos que son dos y se quedan con las instalaciones entonces nos envían un pequeño escuadrón de que incluye además unos tropes químicos aquí en donde los vamos a llevar por primera vez y bueno esta situación es idónea para que tengamos un primer contacto con este tipo de unidad después el letal propelente letal este es que a medida que nuestros stars y tropes se continúan pues en brindando su valor y sus cosillas por el campo de batalla pues nos irán metiendo en un gran cañón de lleno de insectos y tenemos que tener mucho cuidado como avanzamos porque por detrás van a seguir viniendo oleadas de insectos así que las posiciones es inevitable que las tengamos que mantener con mucha micro gestión mucho cuidado y los gases en expansión pues después de realizar esos experimentos en el campo con las nuevas armas químicas pues utilizaremos un gran complejo industrial donde tendremos que con esas esas nuevas unidades y armas químicas en despejarlo y aquí sobre todo vamos a tener que tener muchísimo cuidado con el tema de la puntuación para ir abriendo nuevas áreas y nuevas unidades y demás esto sería a grosso modo lo que trae esta expansión que repito el gratuito para todo el que tenga el juego simplemente tienes que actualizar el juego en sting y lo tendrá gratis y ya en el próximo dlc que si será de pago pues ya vendrá una campaña nueva con nuevos nuevas cosas y también vendrán me imagino estas unidades ya en modo campaña de momento no están pero se presupone que van a estar bueno pues vámonos a la chémica reacción vamos a jugar en normal no me quiero complicar mucho la vida simplemente para que podamos ver al menos este escenario y ya digo si se gusta mucho pues puedo hacer los siguientes pero de momento sólo voy a hacer este salvo que ya digo salvo que haya muchas peticiones y guste mucho el juego vamos el vídeo tenga muchas visitas pues entonces lo haré o si no cuando a mí me apetezca pues lo continuaré porque en verdad está muy chulo de jugar vamos a ver vamos a jugar a esta misión alístate a la federación cachonda de estrategos yo ya me he suscrito ostia tienes colindrones yo sí que tengo pues yo tengo más todavía ostia quiere que te unas a la batalla vamos a unirnos eso sí viene en inglés ahora mismo pero vendrán en español sin problema el planeta gutana ha sido tomar por esto aránidos cachondos mira mira cómo matan a los científicos coge la peste y las pesticidas hostia pues nada vamos a ver tenemos esta es la nueva unidad vale vamos a ver si la podemos ver de cara voy a hacer un poco más de zoom esto es lo que hace es que lanzan como insecticidas lanzan bastante y son bastante efectivos vale tienen esta barrera de saturación o sea ellos sólo dispara uno a uno y es como un bote que cae sale un gas tóxico un pesticida y mata al lo que pasa que el tarda un poco en morir así que un poco cuidado porque como te llega al cuerpo al cuerpo mientras que muere te mete ahí en un abajazo pero de los buenos así que tienes que tener bastante cuidado tiene también una barrera de saturación esto está muy guay porque lanza rápidamente tres botes y crea como una barrera tóxica quien muere más rápidamente los bichos y aparte de que mueren más rápido pues te quería como una pequeña barrera para que te dé tiempo a tu unidades posicionarlas vale para que las vayas quemando y demás tenemos bueno los típicos barriles explosivos barriles químicos que podemos explotarlos para que creen hay una nube pesticida y aprovecharle y bueno vamos a subir te vamos a poner en todo caso a ingeniero en grupo no y este grupo 2 el ingeniero sobre todo en el escenario siguiente en esta en este escenario no pero en el escenario siguiente si va a ser fundamental para ir creando torretas vale para ir avanzando yo digo esto está esta no es como en la campaña que tenemos que hacer una misión simplemente ya está aquí van a venir en modo gorda así que hasta que no hagamos por ejemplo aquí dicen que limpiemos esta habitación no tenemos que limpiar seis habitaciones en este escenario pues hasta que no limpiemos este escenario esta habitación no va a parar de salir pichejo así que me voy a poner en todo caso este por aquí mucho cuidado después podemos ir también recuperando las unidades pero hay que tener cuidado vamos allá y vamos a empezar ya a lanzar para que veáis mira esto es lo primero muy introductorio vale vamos a poner este aquí mira vamos a tirar vamos a tirar ahí dentro ahí está vamos tirando y ahora voy a tirar la barrera de saturación aquí y mira lo que hace lanzamos 3 o 4 o 5 y nos queda aquí un área pestilente donde los bichejos no van a poner aguantar y van a sucumbir así que muy importante para hacer barreras defensivas con esta gente que de eso se trata bueno pues vamos a seguir avanzando a ver mucho cuidado atención venga igual aquí vamos a matarlos prácticamente a placer esto es a modo introductorio para que veamos la potencia que tiene este tío así que seguimos ellos si no le lanza la barrera ellos disparan al enemigo que vean con un petardazo esto es chémica vamos a ver tenemos después habilidad 3 tenemos dos opciones ahora explicaré hay uno que es muy guapo que es un barril que lo colocas y se detona a los no sé si son tres segundos dos segundos o algo así y hace una barrera bueno una zona de una peste mortífera pero que te hace vamos si te pilla te mata a ti también o sea tienes que ponerlo irte corriendo y para crear zonas de exclusión durante un breve periodo de tiempo está súper bien vengamos a lanzar vale venga seguimos tirándole ahí sus pectos y sus cosillas atención habéis visto lo que tarda en morir un bicho de estos no dos chupinazos y dos segundos más o menos o sea mucho cuidado vamos a seguir avanzando vamos hacia acá a atención nos acaban de dar otro vale nos han dado otro más y este ya viene a nivel 3 este ya viene con esto de élite lo que hace esto es que lanza en unas pequeñas granadas de gas que si le damos vale es como un lanzallamas es como un lanzallamas de gas venenoso venga vamos a avanzar a ver vamos primero con este yo voy a lanzar primero mira es bueno siempre si no sabemos lo que hay de momento no hay nadie pero bueno más vale ser precavida vale ya digo es que aquí como te falta una unidad lo llevan mucho venga acceso al terminal atención esto tiene trampa vamos a colocar aquí a este y haga de tapón y ahora en cuanto hostia vendrán de aquí también de ahí creo que no está la metralladora quizá vale pues entonces vamos a poner a este aquí este vamos a abrir el terminal y en cuanto a abrir el terminal seguro que van a ir de todos lados así que mucho cuidado venga nos venimos y empezamos ya a disparar ahí una barrera ahí este que dispare otra barrera aquí venga ahí estamos venga nos apoyamos aquí también con la metralladora bien de momento esta parte fácil parece vale parece pero porque ya sé porque yo he jugado toda esta parte y sé que va a pasar pero te llevas buenas sorpresas a ver y además esto lo que pasa que no para de salir salvo la primera zona porque esto no cuenta en realidad esta primera en plan coña la siguiente ya sea más complicada venga vamos en yo creo que esto está bueno lo juguete voy a ir corriendo a esta parte nada más para ver de que iba y tampoco me acuerdo mucho si no no si vienen más me cago en todo vamos vamos menos mal que lleva ahí al lanzallamas tío y de esto se trata también un poco en que tienes que dejar siempre el lanzallama en un sitio de bloqueo vale aquí el lanzallamas con estos bichos si son efectivos con esto en concreto y esta gente tiene que ir apoyándose vale vale la tecla q no se me acuerdo ves y no para tío y hasta donde tenemos que avanzar hasta aquí ahí está vale aquí sí aquí sí para menos mal es que hay sitios que hasta que no lo hagan no para venga eeeeh tenemos que avanzar por aquí muy bueno venga habitación 2 de 6 si uno puede parecer puede decir hostia pues que fácil pues no no se va complicando la cosa lógicamente esto es para que te metas en berea primero venga lo primero ya digo llevar a los ingenieros a hacer un tapón porque ahora mismo eeeeh por lo que he visto en este primer escenario con ellos te vale simplemente para hacer un tapón de y no te entre vale aquí nos están explicando que tenemos aquí un sitio donde podemos reforzar la unidad en caso de que estén dañadas vale porque más de una vez vamos a tener que venir hay otro más adelante eh vamos a tener que venir a a reforzar nuestras unidades de momento mmm estamos bien bueno vengo para que se quede activo no se yo si habrá hará falta ok ya digo aquí heeeeh hay que jugar un poco más con más de cabeza meamerica además yo que suelo ir un poco a lo loco por eso cuando lo eché por primera vez me sé que es la que se que esto lo tuve que utilizar porque yo fui avanzando ahí como loco y no se puede ir así hay que ir posicionando las tropas este que vaya bloqueado ya digo aquí en otras situaciones los lanzallamas los ingenieros de combate pues no son tan efectivos pero en este caso de momento sí y estos tienen que ir siempre en retaguardia en principio para ir haciendo en barrera de saturación ir disparando y más adelante cuando uno de ellos este no porque ya tiene esto el otro le vamos a dar lo del barril ese que te digo yo pestilente y vamos a hacer trampas a los enemigos venga avanzamos así y bueno pues aquí tenemos esto no es tan fácil hasta aquí si he llegado y esto lo hice y me costó un montón porque el problema de aquí ya es que no paran de salir hasta que no limpia esta madriguera no paran de salir por mucho que maten vale entonces tienes que ir posicionando esto de tal manera qué y puede matarlo mira no han dado ahora esta gente no han dado vamos a darle el 3 y mira tenemos otro más este es el barril ve este ya viene con el barril vamos a dar el grupo 2 junto con este 3 vale este tiene el barril a ver a ver cómo lo hacemos el barril vamos a poner a este aquí pero ponte mirando para acá ponte mirando para acá pero bueno ahí ahí está vamos a ver dónde están estos vamos aquí venga voy a colocar al lanzallamas aquí voy a poner a este otro aquí y este otro aquí mismo vale venga voy a intentar poner ahora el barril para que veáis en la potencia que tiene mucho cuidado porque la primera vez que lo puse pensaba que tenía que quedarme hasta que la barra blanca se pusiese y para que se activase y que va es lo que hay que irse corriendo antes de que la barra blanca salga y no y no caigas tú ahí a ver difícil porque cuando lo pones tardas como medio el segundo que te queda ahí parado mmm es que no sé si me va a dar tiempo poner el barril ahí voy a poner el barril venga vámonos oh no mierda mierda hay que llamarlo mierda ahí ahora ahora entran bien 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 eso es vale van entrando vamos a quitarle esto para que pueda disparar también ahí está van entrando aquí al barril y van palmando lo que le gustó y esto ah que le tengo quitado la le tengo que quitar el disparo de verdad venían ya por defecto quitado venga avanza podemos venderle a estos barriles para que exploten y sean más venga vamos a avanzar bueno mucho cuidado aquí venga vamos a tirar una barrera rápido mira 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 ahí me van a llegar me van a llegar menos mal que no se hacen fuego amigo de momento creo venga venga mucho cuidado avancemos venga tiramos ahí una barrera con este también venga por lo que se ve somos inmunes al vente para acá corre venga el otro venga venga ese ya ha ganado bien le voy a dar el barril también le voy a dar el barril también ven le podemos dar el barril o o la habilidad esta de de lanzallamas tóxico que también lo ves muy útil pero como tienes que darle una habilidad activa no es pasiva como este te puedes jugar una mala pasada como te equivoques a ver venga tu vente para acá por aquí no puedo avanzar bueno puedo pero me salen por el túnel así que mucho cuidado este se ahora lo esto es lo peligroso tenemos que tener cuidado porque nos van a venir de ambos lados y tenemos que romper esto así que ahora debemos de tomar otra posición más mira ese ese no molía vamos corriendo a ver si puedo poner otro barril venga venga antes de que venga ponemos barril y nos vamos venga que viene por ahí mira 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 ya me están pegando una bajazo venga vamos a avanzar vamos a aprovechar ahora que hemos ganado esta posición esto es por aquí rápido venga de esto se trata de ir ganando posiciones apoyándose mutuamente en cuanto uno falle chungo este tiene tres todavía si tuviera dos sería conveniente ir atención mira ya se está esto no para mira fuerza de colmena uno nosotros cero o sea no podemos romperla ahora mismo tenemos que hacer otra limpieza esto no para de generarse así que venga vamos a poner otra venga venga bien 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 van a caer ahí venga ahí está venga bien estos que apoyen disparando estos podríamos tirar ahí y tú aquí venga ahí está ahí está mira a mí está el centro es cachorros y los fumigadores vale mira mira dos fuerza de colmena dos tenemos que hacer ahí un estropicio todavía venga este bien este hemos ganado vamos a darle su presión es que no me fío mucho vamos a avanzar un poco más vamos aquí rápido vamos aquí a poner el barril que tiene una pinta esto de venir vamos nos vamos de ahí rápido vente vente venga esto vigila la zona es que hasta que no vengan ahí 1-1 si entrar ahora venga 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 este hemos tirado todo no? venga venga yo creo que ahora cuando hagamos la limpieza es el momento de entrar vamos entramos ahí rápido venga 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 entramos aunque esto se llena si limpiamos la colmena no pasa nada ahí está limpia tío menos mal vale no ha salido bien la jugada venga pues vamos a reponer a este bien por eso digo en este momento había que sacrificar a alguien para que nos diera tiempo porque no hay tiempo porque la colmena se repara o sea la colmena no para de regenerarse entonces como no la tomemos vuelve a ponerse a tope y otra vez hay que esperar entonces hay que hacer y eliminando ya digo no os dejéis que engañar porque este escenario es más a modo introducción y está más fácil para que eso para que te introduzcas en el modo en el modo horda cachonda pero los otros dos son bastante complicados con los puntos y todo eso que las unidades valen punto abrir una puerta vale punto y este aún así también está complicadillo más adelante y de toda manera estamos en modo normal ya como tú te lo quieras montar yo creo que en modo normal lo disfruta bien el juego me vamos a pedir aquí pedimos aquí refuerzo porque pueden matar bichos y yo es que cuando juegas en modo super difícil pero lo que hace en realidad es que a ti te debufa y al enemigo lo bufa pues no sé es un poco es una dificultad un poco artificiosa vale es como si te ponen a correr a ti con un corredor bueno y encima te atan un pie a la mano y tienes que correr a la patacoja bueno si llega serás un máquina pero no es agradable en fin cada uno que coja el nivel que quiera yo creo que este es bastante bueno ahora si se si esto lo quieres hacerlo en modo se te ha quedado muy corto y dices hostia voy a intentarlo a otro nivel más a ver qué está pues mira vamos a seguir avanzando mira tenemos aquí otro objetivo son seis te damos tres te damos la mitad venga recordamos que estos sitios podemos recoger a a las bajas que tengamos atención vale a ver voy a llevar a este por aquí creo que aquí no había nada vi un laboratorio ahí está que echaban ahí a las vacas las pobreticas para que se lo comieran ahí los bichejos ahí está mira voy a colocar esta tic mira la puerta aquí en este escenario no nos cuesta pero ya digo los otros dos escenarios abrir la puerta te cuesta punto venga aquí vamos a ir limpiando esto un poquillo esta esta parte en misión para esta gente venga a ver voy a llevar a este y voy a lanzar aquí mira ahí podemos lanzar este que lance por allí más que nada si no saben lo que hay pues es buena idea ir lanzando el fili-fli mira ahí ahí también venga vienen más muchas veces lo que tienes que hacer eso es atraerlo hostia voy a activar esto el lanzallamas a ver ve bueno el lanzallamas el lanza el lanza el lanza flip el insecticida lo que pasa habéis visto lo que pasa como se te quede cortillo o algo, la has acabado, venga, esto yo creo que podemos avanzar así, venga ahí hay más bichos, venga ahí hay más bichos, ahí se han muerto, venga, ahí hay más, wow, todo lo que viene por ahí eh, mira, podíamos llevar a este y poner ahí una, ah no, que este, hostia, al final los dos, hostia, no le he puesto nada más que a uno, el, me equivoqué solo uno tiene el barril, me he interesado a los dos barriles a unos, ahhh, pepillo venga, ven de aquí que los podemos podemos usar un poco atención eh, que me ha pegado un navajazo, vamos mierda me voy a lanzar ahí, ahí dentro y tú igual, lánzate por aquí esto es lo bueno, en forma mortero mira, por ahí había un bicho que se ha escuchado ahí está, venga, acabamos de hacer ya, en la cuarta y ya, ahora empieza a venir ya lo más difícil tenemos que venir hasta aquí, pero me imagino es por aquí, ahí, vámonos mira que mal suena eso, que mal rollo, vamos vale, tenemos aquí otra habitación de refuerzo, creo que estoy bien pero la voy a activar, por si acaso vale, yo creo que con esto no, no tiene que faltar físicamente uno, o sea, el que estemos un poco tocados no, no podemos pedir nada, venga, pues vámonos venga, esta sí que es complicadilla vale, aquí están las lavadoras cachondas, a ver aquí va a haber, van a salir sin parar en un bucle y aquí tenemos que ir posicionando esto de tal manera, a ver primero estamos aquí apretujados y tenemos que ir tomando posiciones me voy a traer a este y este aquí, rápido venga, bien y este es el bucle, ahora empieza a salir por aquí sin parar y por aquí también y esto no para nunca y por aquí tampoco para nunca vale, tenemos que destruir primero esto y después tenemos que darle al terminar la cosa está en que nos podíamos tirar aquí todo el tiempo así y no se acabaría nunca vale, así que tenemos que ver de qué modo avanzamos sabiendo que nunca va a parar de salir la gente o sea, tenemos que ir cubriéndonos con lo que tenemos así que vamos a ir avanzando cada vez que uno avance el otro tiene que cubrir para que pueda mantener el fuego vale por eso digo si nos faltara este o este tío, no sé ni cómo sería esto vale, este puede avanzar ahora un poco más venga, mientras que esta gente aguante vamos a tomar esto eh, venga, necesito uno de ellos al menos este que venga aquí vale este que venga aquí y cada vez los vamos matando como de más lejos y así nos va dando más vidilla la cosa venga, este me hace falta que se venga más acá a ver oye, no he probado a dispararle a esto con esto ¿podré hacerle algo? no, hay que darle con el lanzallama esto es lo malo que mientras que esté con el lanzallama no me cubro ahí viene vámonos esto es lo malo tío necesito este aquí bueno, yo creo que este se cubre esta zona sola así que me voy a venir aquí y lo que voy a hacer es tirarme vale, otro aquí y ahora aprovechar con el lanzallamas vamos a ir corriendo allí venga vamos, quema eso venga, mientras que hacemos ahí esa barrera venga este otra barrera por si acaso que no decaiga tenemos que ir haciendo esos barreras para que los que puedan actuar actúen venga, vámonos venga, ya nos podemos quedar aquí incluso podemos aprovechar esta posición ahora que la tenemos ahí, ahí venga, ahora que hay barrera vamos a aprovechar y ahora este que se vaya corriendo venga mientras que este va a lanzar otra barrera no, ahí no bueno, sí, ahí sí y tú ahí venga vale, este se puede venir aquí venga tú te vienes por aquí bueno, este de momento se basta para mantener esta zona ocupada ahora tenemos que llegar al terminal vale, para acabar y esto esta zona ahora tenemos que bloquearla porque aquí no se puede llegar y nos van a salir desde aquí y desde aquí todo el rato sin parar así que vamos a ver cómo vamos ganando esta posición porque el problema que mientras que estemos aquí no pasa nada controlamos esto pero una vez estemos aquí ya no entran por detrás y por ahí así que voy a ir avanzando el lanzallamas primero vale vale venga, vamos a ir creando necesito crear ahí una barrera para que este le dé tiempo para que este le dé tiempo a avanzar vale venga menos mal que somos inmunes a la peste esta eso tenemos que ir creando esa barrera mira el problema está aquí es que aquí no paran de salir venga venga vamos con este aquí este aquí y la cosa está que tenemos que meternos uno aquí a ver cómo hacemos esto podríamos controlar este que se cargue a estos de aquí pero esto se tienen que encargar de estos tres podríamos colocar uno aquí a ver cómo lo hacemos venga primero este va a tener que avanzar más venga 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 avanzamos un poquito ahí avanzamos un poco más ahí venga avanzamos con este este avance un poco más este también venga se trata de ir ganando posiciones mira este ve es que no para o sea este ya está inmovilizado aquí esta unidad ahora tenemos que hacer lo siguiente tenemos que intentar llevar uno aquí para que desde aquí controle esto pero el problema a ver cómo lo hacemos vamos a llevar a este y para eso necesito hacer aquí una barrera venga vamos a hacer varias barreras venga a ver a ver si me dejan ahora wow que me ven 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 vente vente para acá mierda ya me ha visto ya me pega el navajazo mierda no me va a dar tiempo venga wow tío mira cómo me ha dejado uno o dos dos vale ha muerto uno vale pero necesario para que este me limpie esto ahí está no podemos seleccionar tenemos que ir a los sitios de evacuación y ahora hay que meter otro allí para esta zona ir cuidándola porque ya digo este se encarga perfectamente de toda esta gente vamos a acercarlo aquí un poco más es que aquí poner un barril a ver tengo que coordinar tengo que echar un barril tengo que hacer una barrera aquí a ver cómo lo hacemos vente por acá tú aquí tú aquí también venga tú aquí rápido vámonos rápido vámonos allí a ver antes de que mueran y tú sigue disparando mierda rápido oh oh vamos venga vente tú aquí rápido apoya ahí ahí tienes que apoyar tienes que apoyar ahí para para mierda me va a dar barrera 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 y ahora venga ahora vamos al terminal barrera venga ahí está ahí está perfecto terminal capturado y ya creo que no viene nadie más no ahí está venga y hemos hecho esta misión dame ya nos quedaría la última pero en vez esta ya más complicada y porque esta he llegado hasta aquí la última no la he hecho entonces ya la última no sé cómo es pero sabía que aquí había que ir coordinado si quieres tomar esto es que no se puede hacer como vayas a lo loco no hacen la misión y coña no me mataron en la anterior pero mira vamos a darle el la lanza abrasadora esta pero me di cuenta enseguida que la única manera de avanzar era de esta manera así que venga vámonos bueno lo herido como no sé si más adelante hay para curarse lo voy a llevar ya aquí a reponer por eso digo aquí como me falte este o este es que no sé qué vamos a hacer me imagino que te los tendrán que dar es que si no es casi imposible hacerlo porque esta gente vale de lejos pero de cerca en un momento dado le activan la el flifli el lancé el matamoscas pero el problema está que tarda un poquillo y solo dura un poco así que no tampoco vale eso vamos a tomar posición aquí aquí no hay nada hay que ir aquí voy a poner aquí ¿han llegado estos? vale y si ya está vamos a reparar a este bueno reparar a mandar refuerzo está guapísimo animación bienvenido al quemadero vamos venga nos lo llevamos otra vez ahí venga a ver me puedo acercar esto un poco más miedo me da por aquí no se puede es por aquí es por la puerta vale vámonos vale dejamos esto en retaguardia hostia hostia los tankers hostia bueno que chungo a ver como se mata eso vale vale venga vámonos corriendo detrás la habitación está aquí no hay nadie a ver espérate un poquito más no hay nadie ahí así que hay me cago en todo vámonos vámonos de aquí que me quema hostia y espero que solo haya uno a ver vámonos mierda vale aquí como creo que hay que hacerlo es con este lo que pasa solo tengo uno vente para acá a ver si le puedo poner una bomba apestosa esa me cago en todo me cago en todo vámonos ahí está que dice vale vamos a curar a este y a este venga nuevo objetivo encuentra la puerta principal a ver vamos a curarnos tío que no veas vamos aquí a ver vamos a explorar mete tú aquí también tú sígueme ahí venga yo creo que nos lo hemos cargado a base de peste ¿no? insecticida y por si acaso le voy a tirar ahí venga vamos a curar a este ahora este ahora este vámonos vamos aquí y este y este que dispare ahí unas cargas a ver mira hay que a mejor el final y yo estoy aquí haciendo el capullín a ver yo por si acaso lanzo ahí unos pildorazos y además voy a guardar la distancia yo creo que hemos ganado ya limpia las habitaciones el tanque era el último padre es que esta misión en principio es más sencilla yo creo que está todo yo me esperaba más tanque aquí vamos a esperar que venga en todo caso que se sacrifique este yo creo que ya bueno ahí está esto no se ha terminado hostia atención chaval vamos vamos hostia tigres esto que es mantener la hay que mantener cuatro hordas que viene claro es que este escenario es todo esto no es solamente claro hemos hecho el nivel uno del escenario chaval aquí como no seamos activos me parece que nos van a fundir hostia esto no me lo esperaba yo para mi que había acabado y me van a fundir vamos venga disparale disparale escupidores ahora atención los escupidores hostia eso no pueden a ver claro tenemos que apoyar a lo que hay ahí venga tenemos que ir a base de esto tío mierda pero dispara venga disparale no me va a quemar todo venga vamos tú disparale ahí oh oh hostia tío ya me han fundido mierda él iba a dar esto hostia pues así modo gorda y esto es el nivel 2 hostia que no me lo esperaba bueno pues a ver que pasa que pasa subidores ah que me queda uno quien es ah hostia esto es refuerzo bueno y con eso que quieren que haga han chalado alert bug attack inbound ah mira esto es lo de la prioridad esto es lo que yo decía antes lo que comentaba podemos seleccionar la prioridad a lo que le quiere disparar hostia tenía que haberlo dado ya mira escupidores tigre carro y guerrero bueno guerreros a los tanques esto y cada unidad pues le podemos decir que a que le dispara tío eso es justamente lo que necesitamos bueno pues bueno y digo yo y con esto nada más en serio piensan que que llegue yo aquí hostia eh menudo o sea estamos en el escenario 1 el nivel 2 es que no sé realmente cuánto hay aquí pero esto pinta muy bien para gestionarlo bien bien micro gestionarlo yo pensaba hacer bueno de hecho lo voy a hacer es un vídeo de una hora más o menos para enseñar un poco el inicio ya he dicho si esto le gusta a la gente pues puedo seguir con por lo menos con el escenario este la campaña media campaña esta del escenario hasta ver hasta donde llegamos esto cada vez se pone más difícil y bueno ya que sabemos también cómo seleccionar esto pues nada lo voy a dejar aquí y entonces si hay gente interesada pues puedo continuar la que no pues ya habéis visto de qué se trata esto escenario y bueno ya lo haré yo más adelante porque están bastante interesantes estos para echarse ahí una partida de vez en cuando para desengrasar viene bastante bien así que lo voy a dejar así porque de hecho ya con este no sé que voy a hacer espérate y si lo llevo y me matan qué pasa a ver voy a llevarlo me imagino que tendrás que cargar no del punto anterior a ver voy a llevarlo antes de terminar ya por ver qué pasa ya por ver qué pasa no dejar esto tampoco tan así yo que pensaba que había terminado estaba esperando que me saliese lo de el de este final de que he ganado y lo que me han metido en un marrón ahí con un demonio me imagino que está el ato muerto si no cogí y vámonos se ve que esta unidad me la dieron antes y no me di cuenta esta me la dieron de recompensa para la misión y no me di cuenta con esto que voy a hacer nada bueno yo por si acaso lo voy a llevar y ya si me la matan pues ya lo dejo lo dejo ahí a ver dónde irá por aquí vamos hombre yo voy a meterme aquí a ver si sale alguien yo creo que no solamente para reforzarse vámonos ostia es que ésta me la dejé antes no es que me la den es que ésta me la había dejado se ve que él me la regalaron cuando cuando abrí algo y claro no ha mirado para atrás y la he tenido todo el tiempo no me ha hecho falta salvo ahora en esta batalla final si me ha hecho falta vamos por ahí vamos por ahí vamos por ahí vamos chicos vamos 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 chicos vamos chicos dicen vamos gente vamos chicos chicos estoy c manchico poco pesa con los órdenes a ver venga vámonos aquí pero que duramos ya no podemos pasar hostia no se puede pasar porque esto claro esto se queda como bugueado porque no estaba pensado eso estaba pensado en que entraras con todo pero no que te dejaras alguien dentro que no me la he dejado que yo sepa no se puede abrir el terminal está abierto no se bueno pues nada no puedo seguir en todo caso habría que cargarlo justamente antes en la partida ha guardado automáticamente para intentarlo otra vez así que ya digo si se está interesado en que continúe esto pues si hay bastante vista y bastante light todas esas cosillas pues puedo continuar de la que no pues un placer y lo hemos visto este rato nos vemos entonces en otro vídeo cachondo chao alístate a la federación cachonda de estrategos yo ya me he suscrito hostia tienes colindrones yo si que tengo pues yo tengo más todavía hostia